9 y 28 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a seguir con la invitación que estamos haciendo desde el principio de la semana, ir repasando y poniendo el foco en distintos aspectos relevantes del 2022. El lunes arrancamos con educación, hicimos un análisis político el martes, ayer fue el tema de la seguridad social y hoy ponemos el foco en la agenda internacional. Hay una guerra en Europa, menudo detalle, pero también hubo movimientos importantes en la región. Sí, correcto. Y vamos a empezar recordando los hechos a nivel regional que marcaron la agenda desde el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia, pasando al regreso de Lula en la presidencia de Brasil y también la destitución del ex presidente peruano Pedro Castillo. Argentina también estuvo en el ojo de la tormenta con noticias que involucraban en primera plana la vicepresidenta Cristina Fernández y también con asuntos económicos y movimientos dentro del gabinete que a su vez fueron bien trascendentes. Vamos a ver este resumen a nivel regional, un video muy bueno que hicieron Diego Ríos, Agustina Centurión y Junior Sellanés. Se dio un hecho histórico para el país cafetero. Por primera vez, el candidato de izquierda logra la presidencia. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia tras vencer al empresario millonario independiente Rodolfo Hernández. Yo soy Gustavo Petro y soy su presidente. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. Brasil que entró ayer oficialmente en campaña electoral con Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Tal como está el escenario hoy, lo esperable es que tengamos una segunda vuelta. Señor Lula, usted tiene una amistad con bandidos. Yo conozco Río de Janeiro. Usted estuvo en el complejo de Osalgueiro donde no había ningún policía a su lado, solo había traficantes. El candidato sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien tiene relación con los milicianos no soy yo. Él sabe que soy yo y sabe quién tiene. Lula da Silva va a regresar por tercera vez al poder. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. Creo que esto demuestra o denota un país muy dividido, un país muy polarizado. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Más de 13 millones de chilenos votaron en el día de ayer y le dijeron que no a la nueva Constitución. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. El fiscal paraguayo, antidrogas especializado en crimen organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado a tiros en la isla caribeña de Barú, cercana a la ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia. Llegaron, dijo, dos hombres en una lancha. Se acercaron, le dispararon y se fueron. El narcotraficante uruguayo, Sebastián Marcet, uno de los líderes del primer cártel uruguayo, fue señalado como uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Tuvieron un rápido y efectivo trabajo para capturar, por lo menos, a los autores materiales del hecho. Y ahora se está trabajando con un proceso de investigación para llegar a los autores morales. Tremendo lo que pasó ayer en Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Castillo se presentó después ante la Prefectura de Policía en Lima, donde fue arrestado. Dina Abularte, quien hasta ayer era la vicepresidenta de ese país, asumió la presidencia. Lo que hizo el presidente fue un golpe de Estado. El cargo de ministra de Economía. Sí, juro. Y nos vamos a Argentina porque asumió Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, asumió como nuevo ministro de Economía. No soy supernada, ni mago ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien. Los fiscales pudieron leer su guión. La Fiscalía Argentina pidió una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue presidenta, entre el 2007 y el 2015. Piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. En Argentina, un hombre fue detenido anoche por atentar con un arma de fuego contra la vicepresidenta. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina permanece con vida porque por una razón, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta. Una muy buena noticia para usted, Manieto, porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Bueno, qué año, qué año marcado por muchos sucesos inéditos incluso para profundizar sobre todos estos asuntos que sucedieron en nuestra región y también comentar a los asuntos que se dieron a nivel global. Recibimos ahora en estudios a Carlos Luján, que es politólogo y también profesor de teoría de las relaciones internacionales de la UDELAR. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en comparación con años anteriores, ¿qué nos deja este año en materia de noticias internacionales? Muchísima cosa. Recomenzaría tomando las palabras de Lula cuando nos dice que Brasil vuelve a la escena internacional en el primer nivel y preguntarnos, bueno, esa primera división donde quiere hacer jugar a Brasil, veremos si se mantiene en la misma, en qué situación está. Hace un año atrás estábamos saliendo de la pandemia, creíamos que lo peor había pasado y como todos sabemos, el 24 de febrero se produce la invasión rusa a Ucrania y así las cosas cambian. A principio de año ya para... Exactamente, ya arrancamos de esa forma. Yo diría, usando una metáfora de unos colegas españoles de la revista Sidot de Barcelona, es como si pensáramos que teníamos una mesa de pool con distintas bolas y le dieron a la bola blanca de la guerra de Ucrania y eso generó un desparramo, una interacción, un caos. Creo que las dificultades para comprender la situación hoy es justamente ese caos de interacción entre las distintas bolas que podemos desarrollar, si ustedes lo desean, teniendo hoy por primera vez la conciencia de que si se nos cae la bola negra, la bola 8 en la tronera antes de tiempo, puede ser el armágeno. Ahí la bola 8 es el botón nuclear. Catástrofes nucleares desde centrales que pueden volar, armas nucleares tácticas, escaladas, bombas sucias, o sea, estamos en un peligro que no vivíamos, como ustedes lo han dicho muchas veces, desde el 62, desde octubre del 62 con la crisis del homicidio. Y que tampoco podemos asegurar que se vaya a dar o que no se vaya a dar, la incertidumbre es total a saber cómo va a terminar esta guerra, no hay elementos certeros en ese sentido. No, yo creo que entramos en una segunda fase de la guerra, creo que vamos a tener a comienzos de febrero, fines de enero, una ofensiva rusa en toda la magnitud, creo que incluso puede incluir acciones de Bielorrusia que van a escalar esta situación. Recordemos que el comienzo fue el 24 de febrero, pero parte de la postergación fueron los Juegos Olímpicos de invierno en China, en Pekín. Entonces, perfectamente podríamos tener en estos 1.500 kilómetros de línea o de combate ofensivas rusas y contraofensivas ucranianas. Creo que hay que leer la autorización de los misiles Patriot por parte del presidente Biden también como parte de esta respuesta, si no se entiende, donde el gran cambio es que estos cohetes Patriot tienen alcance de intersección sobre el territorio ruso, y eso también es un cambio. La discusión en Alemania sobre si enviar los Leopard 2, los tanques a Ucrania, es parte de que se puede estar avecinando sobre el hielo una gran batalla de mecanizados. Yo aventuro en la hipótesis de que Putin ha decidido poner en manos de los militares la conducción de la guerra, la retirada de Herzog sin combatir en condiciones muy adversas, las reuniones que hemos visto últimamente, la movilización general ya hace varios meses, me parece que llevan a que pueda haber un cambio, y eso solo nos va a traer más muerte y más destrucción. ¿Pero Putin ahora está más debilitado que al comienzo? La pregunta es, militarmente perdió un ejército, si se quiere, ahora recordemos al comienzo de esta situación que tenía un millón de hombres en armas, más otro millón en los términos de seguridad, y uno ve, por ejemplo, los británicos han formado tandas de a 10.000 ucranianos cada cuatro meses, o sea, y eso nos permite también tener una estimación de lo que puede ser la formación de nuevas tropas. No necesariamente los reclutas van a ir al frente de batalla, pueden ir a otros lugares. Tuvimos ejercicios chinos-rusos en Vladivostok, con más de 50.000 hombres en maniobras hace pocos meses. No sabemos si van a sacar los blindados, los Armat 15 de última generación, van a pasar de desfilar por la plaza de Moscú a entrar en combate. Tenemos toda una situación muy compleja, el apoyo iraní, siempre pasa eso. Putin que lo está llamando, no le gusta nada lo que está diciendo. Siempre es el principio de Murphy, al que lo había bajado igual. Decía, tenemos esta alianza militar iraní-rusa, con miles de drones posibles en escena, el presupuesto militar. Pero no quiero extenderme en el tema de la guerra y lo que pasará, sino que me parece muy importante ver las consecuencias que ha tenido en este año internacional. Esas otras bolas que se desparramó. Y lo más importante yo creo que es la crisis alimentaria, humanitaria, humanitaria, de inmigraciones que tenemos. Después de, tenemos en este momento, según Naciones Unidas, 345 millones de personas pasando hambre. Eso creo que hay que recordarlo y no naturalizarlo. 200 millones más que antes de la pandemia. Tenemos hoy en puerta una situación sanitaria muy compleja. Leía recién, mientras esperaba, tomando un café que ustedes muy amablemente me ofrecieron, los datos sobre el COVID calculan 60% de la población china se podría contagiar en los próximos 90 días. Pareció que estamos en un 20. 10% de la población mundial, o sea, nueva situación. Y después la crisis migratoria, la que tenemos, con dobles estándares. Todo el Sahel africano está en una situación muy compleja de hambre, de privaciones, intentando llegar a Europa. Y entonces tenemos, y no me parece, por supuesto, para nada mal, decenas de millones, 14, 15 millones de ucranianos ingresando a Europa, pero a su vez un cerco sur con situaciones terribles como las vimos en las fronteras de Marruecos con España, en los mares del Mediterráneo, la migración centroamericana-mexicana intentando entrar a Estados Unidos y manteniéndose el artículo 42, como ustedes han informado reiteradas veces, de que permite la deportación. Bueno, o sea, también una crisis migratoria que también afecta a nuestro continente. Pero esos hechos hubiesen existido también con guerra o sin guerra, el aumento de las personas que pasan hambre, las crisis migratorias, en fin. ¿En qué medida? En qué buena medida la guerra llevó a un problema de desabastecimiento de cereales, y en particular en Etiopía, en Sudán del Sur, en Yemen, en toda esa región, esto ha sido muy fuerte. Aumentos sustantivos de los precios, o sea... Sí, inflacionarios. La economía. Tuvimos un 8,8 de inflación a nivel mundial. Eso para los países desarrollados es inaudito. O sea, que Uruguay... Pero se quedan cerca de 4, generalmente, ¿no? Claro, 4, 3. Uruguay está en la media mundial, cuando teníamos siempre una inflación por encima. El crecimiento se ha ralentizado, las tasas de interés suben, tuvimos crisis de deuda en Sri Lanka. O sea, la economía mundial, el comercio internacional ha bajado, está mal. O sea, tenemos desencanto, viendo las situaciones que hacen a esta situación tan compleja, desencanto social en las poblaciones. Movilizaciones para cambiar las cosas que en la década del 90, veía informes, dos terceras partes de esas movilizaciones llegaban a cambio. Vimos la primavera árabe, pero muchas otras, ahora solo la tercera parte de las mismas. O sea, todos estamos muy preocupados con la situación de la mujer en Irán, pero tampoco se avecinan. Podemos ser optimistas en que estas movilizaciones con casi 500 muertos van a generar cambios, lo más probable, lamentablemente, es que no. Las tensiones en Asia, en Taiwán, todos recordamos con la visita de Pelosi y las maniobras. Esta alianza ruso-iraní de drones y misiles de alcance intermedio, pero la posibilidad de que los Sukhoi, 35 rusos, sean casi en un canje llevados a iraní, nos hacen a que mañana, por ejemplo, si Irán decide fabricar una bomba nuclear, y Israel, con el apoyo estadounidense, como ocurrió en el pasado, intentara, antes de que eso ocurra, destruir las instalaciones iraníes, podría ser una situación incierta, si tuvieran casas de última generación ruso, con lo cual también tenemos otro bolborín allí. Vimos la situación entre Kosovo y Serbia, con movilización de tropas serbias, apoyado por rusos también. Uno conoce poco, pero las ex repúblicas socialistas soviéticas, en el Kyrgyzstan, en Kazajistán y todo, también en situaciones de conflicto, el ataque a Azerbaiyán a Armenia, por no hablar de Siria, que ya nos olvidamos y sigue envuelto en esa guerra, Yemen. O sea, la lista son 50 situaciones. Es apabuziante. 50, no nos darían 3 programas para verlo. Ahora, pensando en algunos, por lo pronto, de las situaciones que planteó, la crisis alimentaria, la crisis migratoria, ¿tenemos ámbitos de discusión y liderazgos a la altura de esos desafíos o ese también es un problema en estos tiempos? Bueno, esa es la otra novedad, el inmenso fracaso de las Naciones Unidas en términos de la seguridad colectiva, pero también de la gobernanza mundial. Los problemas de la energía han llevado que, por lo menos en el corto y mediano plazo, toda la agenda medioambiental se había retrasado. Nuevas minas de carbón, centrales de carbón funcionando, cambiamos gas de cañería por gas licuado, el fracking en el petróleo. Ahora, en el 2023, la energía nuclear será incorporada como energía verde, casi por decreto. Entonces, va a ser muy difícil que se reconstruya la gobernanza mundial en un mundo multipolar, donde no solo compiten China y Estados Unidos, Rusia ha entrado, pero también la India juega, Brasil quiere tener su lugar, muchos otros países, la Unión Europea ve cómo se posiciona y tenemos una América Latina fragmentada, sin una voz única, que poco hace, aunque mucho debería ser en esta agenda. Entonces, lamentablemente, esta década de los 20 es una década que, al igual que los locos años 20, yo diría, vivimos los angustiantes años 20 de este siglo. Una más, a propósito de esto, porque cuando hacía este repaso, que seguramente a todos nos estresa un poco, se me venía a la mente algo que, bueno, lo escribió, o lo definía Arari tan de moda por estos tiempos, pero también lo repite mucho, por ejemplo, acá en Uruguay, el economista Gabriel O'Donnell, a propósito de un libro de Branko Milano, que es, estábamos en el mejor momento de la humanidad, si se quiere, habíamos logrado, la desigualdad ha venido bajando, los conflictos armados, si los miramos comparativamente, también han ido bajando, y así lo podemos ir, el confort ha mejorado y estamos en un punto sin precedentes, pero quizás estamos en un momento en el cual, un punto de quiebre en el cual esa mejora de la humanidad no se siga en esa línea de progreso por algunos de los problemas que usted está mencionando. El climático quizás sea el más evidente. ¿Qué piensa al respecto? Seguramente este mismo discurso se podría haber dicho en un club campestre en Londres de 1913, con el fin del primer proceso de globalización, y luego llegó esa gran guerra que empezó en 1914 y terminó en el 45 con un breve interreño de paz armada. El segundo ciclo de la globalización, también se puede decir la pandemia y esta situación de guerra, ha llevado a esta desglobalización sectorial, donde yo quiero relocalizar cercanamente para que sean confiables las cadenas de suministros. O sea, hoy vos ves inversiones taiwanesas en Arizona porque nadie puede garantizar que el suministro de semiconductores de Taiwán, que es el 64% de la producción mundial, esté garantizada. Lo mismo lo vimos con PCR, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de desglobalización de lo regional con un mundo en profundo cambio a través de la transformación digital. O sea, es como una especie de cosa muy loca, de alguna forma, bienes y personas terminan aislados. Muchas veces vemos las medidas ahora para la entrada de chinos a Estados Unidos de restricciones, los bienes con problemas, los líos con los containers, pero otro lado, todos conectados en ese ciberespacio que también, lamentablemente, es parte de la conflictividad. Ahora, volviendo a poner el ojo en nuestra región y teniendo en cuenta el tape que recién vimos, ¿cuál es la noticia que va a quedar en el recuerdo de este año 2022? Mirá, yo creo que hay un cambio en términos políticos que no es igual a lo que fue la primera marea rosa. Yo creo que hay un cambio político con lo de Boris, con Petros, con Lula, en una mirada que uno espera haya generado aprendizajes en términos de que no se puede pensar en proyectos o de derecha o de izquierda para la región, porque eso siempre va a llevar a que haya desunión, sino proyectos regionales. Creo que las propias alianzas internas del gobierno, por ejemplo, brasilero, deberían, esperemos, tener un correlato en términos internacionales. Creo por eso una muy buena señal que nuestro presidente haya concurrido con los dos expresidentes vivos a Brasil. En esa idea yo creo que en el marco de regímenes democráticos la colaboración debería ser siempre la nota. En un mundo de competencia y conflicto. Durante muchos años tuvimos como olas regionales muy fuertes, la de la violencia política, la de las dictaduras militares, las de luego gobiernos de centro, luego gobiernos neoliberales, luego gobiernos de izquierda. Es decir, como que todos íbamos en una ola bastante unificados. En los últimos años eso se ha... Desacoplado. Se ha desacoplado mucho, aparte de los países con muchas diferencias internas. Usted decía Triunfo de Boric, Petro, Lula, ¿eso es una ola o no es una ola? Mirá, yo creo que la agenda, lo voy a pensar en términos internacionales, no sobre los efectos. Las agendas del medio ambiente y de preservar a nuestro planeta no son de izquierda o derecha, no es para liberales o progresistas. La agenda de respeto de los derechos humanos, la de afianzamiento de la democracia. O sea, pensemos lo siguiente, en el mundo 5.000 millones de personas viven bajo regímenes autoritarios. O sea, si habrá que preservar la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Y en ese punto, Venezuela, que era un tema que estaba todo el tiempo presente, ha quedado olvidada prácticamente. Ha quedado olvidada y el nuevo contexto geopolítico lleva a que Estados Unidos ha tenido un acercamiento con la Venezuela producto, supongamos, del petróleo, pero esperemos que eso sirva como parte de un proceso de liberalización, democratización. Porque uno ve el mundo y los estudios implican que en este momento 15 países se encuentran en proceso de democratización. La mala noticia es que 33 van en el sentido contrario. O sea, lamentablemente, la tónica y la tendencia, o sea, es un momento de mucho activismo. ¿Cuál es un ejemplo de uno y de otro? Vos podés tener democracias como la India, que están girando hacia democracias liberales, con Modi restringiendo. Obviamente, hemos tenido los golpes militares en Burkina Faso o en Mali. Y los procesos, yo te diría, en Europa del Este van en una dirección en general de mayor democratización. no son todos los casos. En América Latina, esperemos, se visualiza como lo que nos parece natural que el gobierno de Bolsonaro entregue el primero de enero el gobierno, no es poca cosa. de que todo lo que uno temió de posibilidades de disrupciones democráticas no se den. todo esto en el marco de una polarización no en América Latina, en el mundo los sistemas están siendo polarizados. Y ahora... Carlos, perdón, teníamos que cerrar, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta porque realmente el caso de Argentina, el capítulo argentino fue muchísimo, intentaron asesinar a la vicepresidenta y la vicepresidenta fue condenada por corrupción, un hecho inédito en la historia de ese país y no estoy seguro si en la región también, pero ¿qué opinión te merece el capítulo argentino? La opinión es que con respecto a la política internacional no le hace nada bien la polarización y la grieta. Tenés gobiernos impulsando su ingreso a los BRICS, pero con una polémica entre otras cosas porque al mismo tiempo Irán quiere ingresar a los BRICS, con una política hacia Brasil que las alternancias posibles en Argentina generan incertidumbre de cómo va a ser el vínculo. Lo mismo, yo creo que lo peor sería apostar nuestra política exterior a que haya un cambio en Argentina para tener mejores vínculos. Entonces, me parece que esta polarización que vemos muy fuerte en Argentina donde programas como este no serían posibles porque uno tiene que estar de un lado o del otro o las opiniones como las que estamos vistiendo acá serían criticadas por ambos lados por no estar embanderadas. Es un problema muy serio. La construcción de narraciones que van como por mundos paralelos hacen mucho daño en particular a la política internacional porque la transforman en una política internacional poco confiable errática y sujeta a cambios donde lo que pasa en el país es más determinante para ver qué orientación tenemos en el mundo que los interese nos quedaríamos hablando el programa pero nos están resucrando por la cucaracha Carlos Luján politólogo y profesor de relaciones internacionales laudelar muchas gracias por esta entrevista un placer y a las orbes muchísimas gracias un placer como siempre nosotros nos tenemos que ir pero nos queda un placer